¿Qué es lo que se está haciendo? Buscando incluso otro tipo de alternativas para poder trabajar en épocas que no se puede trabajar y estar donde solucione a la gente. Tenemos algún grado de serie de dificultades en la meseta y bueno, en Comodoro ni hablar, ¿no? Donde también necesitamos hacer recuperación de viviendas acá en el sector de la meseta. ¿Y en la cordillera? En la cordillera no hemos tenido más allá del frío, la nieve, por lo menos todavía no me ha llegado ninguna comunicación de que haya habido algún problema grave. Salvo alguna casa quemada en algún momento, una persona en el hoyo que se le había inundado o le había entrado unos 10 centímetros de agua que ya está resuelto. Pero en línea general no hemos tenido gran inconveniente. Después están los inconvenientes propios de hábitat de cada uno de los vecinos que a veces las casas no están en las condiciones deseables para afrontar los temporales que se viven. ¿El tema habitacional es el más urgente, la necesidad más importante en Chubut? El tema habitacional y el tema del trabajo son dos cosas fundamentales en el Chubut. En esto está trabajando fuertemente el gobernador y en donde todos los días se levanta cómo poder mantener una fuente de trabajo y generar otra y así también cómo poder con la construcción de viviendas. Es cierto que estos nuevos planes de viviendas nacionales han complicado un poco la ejecución de viviendas. Nosotros no firmamos acuerdos para viviendas sociales desde agosto del año pasado. Seguimos trabajando para tratar de incorporar y de ingresar y poder darle solución. Hoy en día la inversión en vivienda del Estado Provincial es del 63% contra el 37% que pone la Nación. Cuando históricamente era prácticamente al revés. Pero bueno, esto es trabajo que hay que hacer, hay que empezarnos a entender. Yo creo que no haya mala voluntad en ningún lado, pero sí creo que tienen que conocer otras realidades. O sea, los nuevos programas de la nueva política nacional son programas muy citadinos que no van a poder desarrollarse en el interior. O sea, yo no me imagino hacer una asociación pública o privada para construcción de viviendas en Lagunita Salada. Entonces creo que hay cuestiones que hay que ir ajustando. Y en esto es la función de cada uno de los presidentes de los institutos de toda la República, plantear este tipo de cuestiones para tratar de mejorar y poder llegar con la solución de la mayor cantidad de gente. Porque mientras se llegue con la ayuda habitacional, lo lógico sería tener una planificación de provincia, municipio y nación. Pero mientras se le llegue a la gente, yo la verdad que no es un tema que me preocupe si por el intendente le entran 100, 200 o 300 casas. El problema es tratar de resolverle, darle solución a los vecinos. Lo que sí también, en eso tiene que haber comunicación porque hay que tener una planificación con el Estado provincial. La mayoría, así como digo, que el 63% son aportes provincial de todos los planes de vivienda, creo que también esto hace a tener un diseño de hacia dónde apuntar y hacia dónde ir. Pues lógicamente, como digo, la planificación es un pilar importante para la estrategia de crecimiento de cada una de las localidades. Gracias.